Superando obstáculos y frustraciones, afrontando y superando el miedo al fracaso. Bienvenidos a esta Masterclass. Nuestro objetivo será conocer cómo afrontar y superar el miedo al fracaso. Nuestra meta será describir esos elementos de cómo afrontar y superar el miedo al fracaso para que al final podamos comprender aquellos elementos, rasgos, descripciones, conceptualizaciones, pero sobre todo elementos necesarios para afrontar y superar el miedo al fracaso. Afrontar y superar el miedo al fracaso es un proceso que implica enfrentar y manejar los temores y preocupaciones relacionados con el fracaso y sus posibles consecuencias negativas. Significa adoptar una actitud valiente y proactiva frente a los desafíos y obstáculos a pesar de los posibles resultados adversos. Tres rasgos claves asociados a afrontar y superar el miedo al fracaso son los siguientes. Resiliencia es un rasgo fundamental para superar el miedo al fracaso. Es que este elemento se refiere a la capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades y dificultades. Las personas resilientes tienen una mentalidad de aprendizaje y ven los fracasos como oportunidades de crecimiento y desarrollo. El segundo es la autoconfianza. La autoconfianza desempeña un papel crucial en el afrontamiento del miedo al fracaso. Tener confianza en uno mismo implica creer en las propias habilidades y capacidades para enfrentar los desafíos. El tercer rasgo es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es otro rasgo importante para afrontar y superar el miedo al fracaso. Se refiere a la creencia de que las habilidades y capacidades se pueden desarrollar y mejorar a través del esfuerzo y la dedicación, lo cual es muy cierto. Las personas con una mentalidad de crecimiento se ven a los fracasos como oportunidades. Y si eso lo tenemos en mente, será siempre un aprendizaje y siempre serán esos obstáculos una puerta para lo que es una nueva oportunidad para persistir y esforzarnos en nuestras metas. Es un honor estar con ustedes en esta Masterclass.